Me alegra verlos a todos. Natalia, ¿también activas cámara, por favor? Que no se va a alegrar. Activan cámara. Listo, voy a llamar a Lista y comenzamos en cuadre. ¿Listo, chicos? ¿Qué materia probé? Estamos en clase de diversidad cultural 6-3. ¿Listo? A ver, Aya. Listo. Me contestan presentes, son tan amables. Aranda, ninguno está motivado. ¿Listo? Bejarano. Castillo. Castillo. Castillo se encuentra. No está. Celis. Celis. Cifuentes. Presentes. Cruzona, Johan. Cruzona. No está. Escobar. Natalia. Natalia Escobar. Las cosas como son, dice usted. Música, ¿para qué? Si voy a estar en... Ok, esperen a ver, porque por ahí veo alguna familia que está discutiendo. Entonces, más bien los muteo a todos. Por respeto a la clase y por respeto a ustedes. Nuevamente llamo a Lista y me contestan por el chat. ¿Son tan amables? Es preferible. Listo. Nuevamente y me contestan por el chat. En el chat ya me contestó. Johan Cruz. Listo, hijo. Ya te quito la falla. Continuamos. Escobar. ¿Estás? Por el chat. Ok, no contesta. Espitia. Gracias. Garzón, Juan Camilo. Garzón. Garzón. Ok. Giraldo. Listo. Hernández, Sebastián. Hernández, Sebastián. Gracias. Dana Yasso. Gracias. Herrera, Dylan. Garzón Segura, hasta ahora entró o hasta ahora está nombrando presente. Dylan, Hernández, Dylan, eres tú, ¿cierto? No, perdón. Herrera Garzón, Dylan, ya. Hernández Yasso, ya. Ah, no. Herrera Garzón, Dylan. ¿Tú eres Dylan, no? Herrera. Ah, ok. No te he llamado. Estoy llamando a Herrera, Dylan. No aparece Herrera, Dylan. Ibagué, Heidi. Gracias. Matiz. Matiz. Gracias. Mendoza. Mendoza. Lina. Lina Mendoza. Ninguna. Continuamos. Nova Dylan. Ahora sí. Pacheco, Eileen. Eileen Pacheco. Ok. Palacios María Paula. Gracias. Elisaí Párraga. Pinto, Kevin. Pinto, Kevin. Ok. ¿Quién aparece como Johanna Solorzano? ¿Quién es? Es que no te, o no te he llamado o apareces con otro nombre. ¿Eres quién? Rendón. Gracias. Elisaí. María Paula. Sí, yo sé que tú. Sí, yo sé que tú ya estás. Ya te coloqué la, la esta. Pinto, Blandón ya. Rendón, Lizarazo, Chirly. Rendón. Que complique con ustedes. Ok, ya mi amor, ya a ti te coloqué. Rendón, ¿quién es? Rendón. Si tienes otro nombre, Rendón, coloca por favor tu nombre y coloca. Yo soy Rendón, presente. No, Rendón no está. Justin Ríos. Justin Ríos. Justin Ríos, gracias. Karen Rodríguez. Gracias. Rodríguez Manuel. Gracias. Jordan Rodríguez. Ahora sí, Jordan. Juan Pablo Rojas. Juan Pablo Rojas. ¿No está? Juliana Romero. Gracias, Juliana. Romero Mariana. ¿Tú apareces como Santiago Romero, Mariana? Contéstame sí o no en el chat. Mariana Romero aparece. Ah, ok, Liz. No me contestes presente. Dime si sí o no, porque es que tu nombre aparece como Santiago Romero. ¿Eres Mariana Romero? ¿Me puedes contestar si sí o no? Mucha demora con ustedes. Voy a dejar de compartir pantalla. Ah, ok, gracias. Listo. Sanabria, Camilo. Sanabria. Ya reviso los casos. Vuelvo a repetir. Camilo Sanabria. Camilo Sanabria. ¿No está? Sánchez Cruz Alisson. Gracias. Suá. Samael. Samael. ¿Me contestas en el chat, por favor? Samael. Suárez Mejía, Daniel. Ya miramos. Daniel Suárez. Listo. Gracias. Suárez, Millán Luna. Listo. Torres, Cristian David. Cristian David Torres. Torres, ¿no? Ah, ya. Ya estás. Vera, Dana Karina. Muy bien. Vera que no te había llamado. Nuevamente pregunto desde arriba. ¿Ya se encuentra Castillo Gabriel? Si estás, ¿me contestas presente en el chat? Castillo. Castillo. ¿No está? Tania Celis. Tania Celis. No está. Escobar Natalia. A mí me pareció ver a Natalia iniciando la clase. Natalia. No los veo. Natalia. Natalia, ¿por qué no contestas por el chat, muñeca? Ya te habilité el micrófono. Qué pena, profe. Solamente aquí. Es que como sea, acá es normal. Ya estoy presente por aquí, normal. Y me parece que me apereza por el chat, porque... No, no te puedo dar pereza porque sencillamente te queda la falla. ¿Listo, muñeca? Por favor. Listo. Herrera. ¿Ya llegó? Dilan Herrera. Ok. No llegó. Mendoza, Lina. Lina Mendoza. Kevin, no estamos hablando por celular. Kevin. No. Nina Mendoza. Rendón Chirly. ¿Ya llegó? Rendón Chirly. ¿Nada? Juan Pablo. ¿Dónde es que está Juan Pablo? Por favor, dime presente. Escribe presente. En el chat. Juan Pablo. Juan Pablo no está. ¿Quién estaba diciendo que estaba Juan Pablo? Ah, ya. Alguien levantó la mano. Doy la palabra a la persona que levantó la mano. Aranda. Profe, Juan Pablo me escribió que no podía escribir, que no lo dejaba. ¿Pero sí está conectado? No. Él dijo que sí. No, no está. ¿Dónde está? Ya dejo de compartir pantalla para mirar quiénes están. Listo. Juan Vargas también va a hablar. Señor. Sí, yo le doy, joven. ¿Ah, es usted? Sí, señora. Venga, yo le colaboro. ¿Usted es Juan Pablo? Sí, señora. ¿Usted es Juan Pablo Rojas? No, Vargas. Rubén Vargas. Ah, ok. Listo, ya quedó ahí con el nombre. Listo, hijo. Bueno. Ya le quito la falla. Listo. Solo faltó entonces. Samael sí está. Me parece que era Samael. Ay, mucha demora con ustedes con la lista. Samael, levántame la mano. Dilan Herrera acabó de llegar. Listo. Samael, levántame la manito. Yo lo había visto. No se vaya a dormir. Samael, levántame la manito. Levántame la manito. Yo había visto a Samael. ¿Será que se salió? Alejandro Matiz, no te desesperes. ¿Qué necesitas? No, Probe, se lo está dando la like. Ok. Andrés Zanabria acabó de entrar. Zanabria, ¿quién más son los que hay que quitarles la...? Listo, ya te quité la inasistencia. Y... ¿Quién más? En el chat, según llegaron. Di Herrera. Y ya nadie más. Herrera, Herrera, Herrera. Herrera, listo. Ya te quité la inasistencia. Suave, ahorita miramos porque no lo encuentro. Yo estoy más que segura que ve a Samael. Natalia, activas cámara. Juan Pablo, me activas cámara. Cristian Torres mantiene la cámara activa. Sebastián mantiene la cámara activa. Mariana, cámara activa. Dilan, Johan Cruz, Karen Lissette, Jordan, Dilan. Mantiene en cámara activa. ¿Dónde está Alejandro Rodríguez? Solo veo la casa, pero no lo veo a él. Ah, está por allá. Pegue un salto. Listo. Ya lo vi. Ok, Juan Pablo dice que no puede. Listo. Comenzamos. Comparto imagen del encuadre. Vamos a comenzar. Voy a lampar con ustedes. Y espero no haya problemas al momento de eso. Dana, ¿me puedes decir si ves la pantalla del encuadre? Gracias, hija. Listo. Comenzamos colocando acta de encuadre pedagógico número 2. Acta de encuadre pedagógico número 2. Número 2. ¿Listo? ¿Listo? Aparte, siendo las 11 y un minuto, AM. Siendo las 11, un minuto. Todos deben estar copiando. Ay, Nicolás, ¿qué pasó? Espite a profe. ¿Qué necesitas? Jordan, ¿qué pasó, hijo? Ya te desmuteé. Jordan. 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 Señor. No estás hablando. ¿Tienes problemas con la...? Ah, ya hemos hecho el encabezado. Listo. ¿Comenzamos con temas entonces? ¿Sí, Karen? ¿Sí, Karen? Perfecto. Ya el encabezado estaba hecho. Ah, listo. Entonces, más bien, Karen, recuérdame la fecha, porque si la fecha es otra... Espérame un segundo, porque la fecha entonces no sería la de hoy. Ya te desmuteo. Era 28 de mayo. 28 de mayo. Entonces, ¿qué haría acá? 28 de mayo. Sí, señora. De mayo. Y la hora era las 24. ¿Las qué? Perdóname. 11 y 24. Ok. 11 y 24. AM. Sigue siendo AM. Señora. Gracias, muñeca. Listo. Entonces, vamos con los temas. Vamos entonces con los temas. Listo. Primero. Estamos en diversidad cultural, no en religión. Diversidad cultural, no religión. Listo. Primer tema. Va con mayúscula. Primero. Contribución de las actitudes y aptitudes, contribución de las actitudes y aptitudes para la construcción de paz. De las actitudes y aptitudes para la construcción de paz. ¿Listo? Debajo, un subtítulo que diga, ¿cómo se forman las actitudes y aptitudes? ¿Cómo se forman las actitudes y aptitudes? ¿Cómo se forman las actitudes y aptitudes? Segundo. Segundo. Abro signo de pregunta. ¿Cómo contribuyo? ¿Cómo contribuyo? ¿Cómo contribuyo? ¿Cómo contribuyo con mis actitudes y aptitudes a la construcción de paz? Cierran signo de pregunta. Cierran signo de pregunta. ¿A la construcción de paz? Cierran signo de pregunta. Segundo tema. Participación ciudadana. Segundo tema. Participación ciudadana. Debajo, un subtítulo que diga, el derecho individual. Dos puntos seguidos. El derecho individual. Dos puntos seguidos. Uso correcto de la libertad. Uso correcto de la libertad. Segundo subtema. Justicia social. Justicia social. Y tercero. Tercer subtema de ese tema. Ciudadanía, coma. Deberes y derechos. Ciudadanía. Deberes. Y derechos. Punto de aparte. Disculpenme, yo les quito un momento la pantalla para verificar si estoy grabando. Sí, discúlpenme. Qué pena con ustedes. Ok, continuamos. Si ven la pantalla, sí. Si ven el encuadre, listo. Tercero. Tercer tema, en mayúscula. Bogotá, nuestro patrimonio. Bogotá. Nuestro patrimonio. Nuestro patrimonio. Debajo. Un subtema que diga, identificación de problemáticas sociales. Identificación de problemáticas sociales. En la ciudad. Un minuto para que de pronto alguno se adelante y ya continuamos con lo demás. Gracias. Gracias. Listo. Continuamos con las demotias de sí. Estaba respondiendo un WhatsApp de un prof. Listo. Continuamos. Aquí es chiquito un poquitico para que puedan ver bien. Listo. Colocamos estrategias o instrumentos de evaluación. Y al frente la fecha. Muchos me preguntan, profe, ¿hay que hacer el cuadro? Desde que lo hagamos de manera organizada no hay problema. Pueden hacerlo al final. Listo. Me refiero a que compian todo lo que corresponde al concepto de la estrategia. Y al frente vaya la fecha para que, ay, gracias, mi mamá me regaló un yogur. Los estoy antojando, pero ustedes ya tienen un descanso. Listo. Entonces, acá al frente colocan la fecha. ¿Estoy hablando muy duro, Sara? Es que de pronto hablo muy duro, si hablo duro, me avisan. Sí, hablo muy duro, les estoy gritando. No, mentiras. Ay, qué pecado. No, mentiras. Listo. Estrategias. Listo. Continuemos ahí. Entonces, primero, actividades del cuaderno. Actividades del cuaderno. Abre en paréntesis. Actitudes y aptitudes que contribuyen. Actitudes y aptitudes que contribuyen a la paz. Cierran paréntesis. 25%. Este se trabajará fecha acordada durante el mes de junio. Listo, chicos. Durante el mes de junio. Segundo. Exposiciones. Exposiciones. Abre en paréntesis. Participación ciudadana. Cierran paréntesis. Participación ciudadana. Cierran paréntesis. 25%. Estas las vamos a estar trabajando durante el mes de julio. Durante el mes de julio. Durante el mes de julio. Abro en paréntesis. Abro en paréntesis. Abro en paréntesis. Participación en clase. Abro en paréntesis. Bogotá. Nuestro patrimonio. Cierran paréntesis. 20%. 20%. Un 20% lo trabajamos durante el mes de agosto. Cuarto, temas a evaluar un 25%. Cuarto, temas a evaluar un 25%. y. No. No. En este caso temas a evaluar 25%, eso va para finales de agosto y quinto autoavaluación como siempre del 5%, autoavaluación del 5%, finalizando el trimestre. ¿Listo? Un minuto de abajo en pantalla para que terminen de copiar los que faltan y continuamos. Preguntas, dudas, inquietudes, recomendaciones U. Bien, Dana, dice, bien, todo bien. Estás como el pibe, todo bien, todo bien. Ay, María Paula, ¿qué está comiendo? Juan Camilo Garzón, ¿tienes alguna pregunta? No, ok, listo. Natalia, necesito cámara activa. Los que no tienen cámara activa los necesito activos. Listo. Seguimos con criterios de evaluación. Criterios de evaluación. ¿Listo? Continuamos. Dice, no van a colocar definir parámetros, sino lo que está subrayado. Se desarrollarán las diversas actividades en clase por Zoom. Se desarrollarán las diversas actividades en clases por Zoom. Coma, y así mismo se calificarán. Punto seguido. Y así mismo se calificarán. Punto seguido. Alejandro Matías. Alejandro Matías dice que sí puedo repetir. Repito otra vez. Se desarrollarán las diversas actividades en clases por Zoom. Y así mismo se calificarán. Punto seguido. Es importante que al participar en clase... Es importante que al participar en clase... Se estudie previamente... Se estudie previamente... Y el estudiante demuestre elocuencia y comprensión... ...del tema. Punto seguido. Y el estudiante demuestre elocuencia y comprensión del tema. Punto seguido. Importante esto que sigue. Se debe mantener las cámaras activas para la clase. Se debe... Mantener las cámaras activas para la clase. Disposición y escucha. Disposición y escucha. De la misma. Punto seguido. Se recuerda que el correo de la... Se recuerda el correo de la docente. ¿Se recuerda el correo de la docente? ¿Se recuerda el correo de la docente? Profesusileo.com Profesusileo.com ¿Puedes volver a repetir el correo? Profesusileo.com Profesusileo va... Profesusileo va... Profesusileo va... Profesusileo va... Con... Con... Con ese las dos. Profesusileo.com Profesusileo.com Y al enviar actividades que se soliciten tener en cuenta... Profesusileo.com Y al enviar actividades que se soliciten tener en cuenta... En el asunto... En el asunto... Debe ir diversidad cultural... Nombre y apellido... Y el curso... Que en este caso sería... 6-3... Entonces ustedes ven en pantalla que... Si la profe... O sea, yo requiero que me envíen un correo... O sea, por una... Taller, actividad... Les digo... Si yo en la clase les digo... Chicos, listo... Me envían el correo... Eh... A mi correo me envían por favor... Eh... La... La evidencia... O me envían en este caso el taller... Si yo les solicito... Ustedes lo que hacen es enviarme a este correo... Y recuerden que en mayúscula... En el asunto va... Diversidad cultural... Nombre y apellido... Entonces en este caso yo veo en pantalla a Sara... Pues Sara coloca... Sara Bejarano... 6-3... Ya va a aparecer... Diversidad cultural... Sara Bejarano... 6-3... Pero no me coloquen el segundo apellido... Ni me coloquen... Eh... Otro nombre... Ni me coloquen el nombre de su mamá o su papá... Porque es difícil... ¿Listo, hijos? Para... Una recomendación... Pero eso sí es libre... Si es posible que... En su correo... El que tenga... Le coloquen también su nombre... Mucho mejor... Pero eso ya es una opción... Desde que en el asunto diga lo que yo quiero... No hay problema... Porque me queda más fácil revisar... Coma... De lo contrario... No se calificará la respectiva actividad... Y con todo el dolor de mi alma, chicos... Pero va a ser así... Si ustedes no envían tal cual estoy pidiendo... Y más a este correo... Yo ya no puedo hacer nada, chicos... Porque es muy cansón... Y que me da pena con la profe Elizabeth... Porque ella aprobó... Es que el chico se equivocó... No, por algo les estoy recomendando... De una vez... Y en el mismo encuadre... ¿Cuál es mi correo? Y la forma como se debe enviar... Explico en este caso... Temas de... Todo lo que se va a relacionar... Allí... ¿Listo? Ya ahorita hablamos... Me hablan por el chat... Bonito... Yo también... Listo... Perfecto... Al final... Colocamos por favor... Nombre de la orientadora... Sara... Te voy a desmutear... ¿Me podrías decir... ¿Cuál es el nombre del monitor... De la clase? Ilan Nova... Ilan Nova... Listo... ¿Y representante del curso es Juan Pablo Rojas? Sí, señora... Listo... Entonces... Recuerden que al final va... Orientadora Susana Lagos Hernández... La más bella y hermosa... Monitor de la clase... El más bello y hermoso... Ilan Nova... Y representante del curso... Juan Pablo Rojas... El más bello y lindo del curso... ¿Listo? Mentira... Ajá... Bueno... Entonces no... El más feo del curso... No mentiras tampoco... ¿Listo? Eso va allí... Ese encuadre va allí... Quiero explicar algo... Ya los de... Ya les dejo compartir pantalla... Y lo explico en general... Eh... Que si puedo subir un poquito... ¿Para dónde? Ah... Yo estoy... Ya vuelvo a colocar el encuadre... Ya regálenme en un minuto... Es que aquí necesito verlos... Por favor... Paren un momento... Y ya vuelvo a colocar el encuadre... Necesito que me miren... Yo sí los estoy mirando a ustedes... Para este encuadre... Chicos... Estoy siendo muy clara y específica... Y es por la situación... Vuelvo y repito... El tema de los correos... Y el tema de las clases... Yo felicito a los chicos que muy juiciosos se disponen para la clase... Y en este caso están con su cámara activa... Veo que algunos están en su cuarto... O están en la casa... Están en su escritorio... Bien sentaditos... Tomando apuntes... Muy bien Natalia... Cada uno tomando... Pero... Los que no están activos... Activos... Perdón... Sonar víboros... Disculpen... Activos en cámara... Yo no sé qué están haciendo... Y respeto en el caso... Los que no pueden activar la cámara... Y entiendo... Nicolás... Deja de jugar... Entiendo... Los que no tienen cámara... Pero no me están... No me están certificando... Qué está haciendo... Entonces... Juan Pablo... Voy a averiguar qué hablo... En este caso... Con tu... Acudiente... Porque si no tienes cámara... Es respetable... Pero así mismo... Debes mandar evidencia... Ejemplo... Si yo quisiera... Calificar en este momento... A Natalia Pacheco... El encuadre y la separata... En este caso... Ella tendría que mostrarme... La separata y el encuadre... Por cámara... Y automáticamente... Le califico... Profe... ¿Cómo haces? Aquí hay una opción en Zoom... Donde yo puedo ver... En toda la pantalla grande... A la estudiante... Y veo el contenido... Que tiene allí... Profe... Es que yo no tengo cámara... En el caso de los que no... Pues entonces... En la misma clase... Voy a pedirles... Que me envíen evidencia fotográfica... Al correo... Y al enviarme evidencia fotográfica... Al correo... Yo reviso en clase... De una vez la actividad... No fuera de la clase... Profe... Es que imagínate... Que es que... No... En la misma clase... Reviso eso... Porque no quiero que se me perece... En la clase no es para dormir... Ni para otra cosa... ¿Listo? Estoy siendo clara... Con este tema... Dos... Frente a las actividades... De participación en clase... Sí o sí... Debemos estar atentos... No he pensado todavía... En video explicativo... Ya al... Al avanzar... Vamos yendo... Pero van a haber una o dos clases... Donde voy a enviar videos explicativos... Si no tenemos un encuentro por Zoom... El deber de usted como estudiante... Es revisar la plataforma... Y revisar que la docente envíe un video... Para que ustedes tomen apuntes... Estudien... Y estén pendientes... Y allí tomen apuntes... Porque va a ser nota de participación... Y usted debe conocer del tema... Y no que me salga como... Ay... Sí... ¿Enviaste un video? Es que no lo vi... Es que no pude... Es que el internet... Es que mi mamita... Es que mi perrito... Es que yo... Es que... Es que nada... Sencillamente... El que quiere estudia... El que quiere... Hace todo lo posible... Más con tiempo... ¿Verdad? Entonces... Para que tengamos eso... En cuenta... ¿Listo? Preguntas... Dudas... Inquietudes... Hambre... Dolor de cabeza... Profe... Tengo una duda... Profe... Me te recomendaría... Para nuestras clases... Nos gustaría... Levante la mano... Quien tenga dudas o inquietudes... Juliana Alexandra dice... No... ¿No qué? Que no tienes... Inquietudes... Inquietudes... Dudas... Igual... Voy a averiguar con la profesora Elizabeth... Quienes no tienen cámara... En este caso... Hasta el momento... Sé que Juan Pablo es el que no tiene cámara... Dilan... Creo que maneja... Dos alternos... Muy bien... Entonces... Tiene su cámara... Y su audio... Si no estoy mal... Si es así... Dilan... No... Yo te estoy viendo... Entonces... Para que estemos... Sebastián... No tienes... Activa la cámara... ¿Listo chicos? Entonces... Eso es lo que vamos a estar haciendo... ¿Vale? Natalia Spitia levantó... La mano... Ya te doy la palabra... Señora... Ya te desmutié... Listo... Elisa... Ahí ya vi la... En el chat... Natalia... No pensé... Que como tal... Tú ya no vas a hacer como... El año antepasado... Que tú mandabas... Toda la plataforma... Sino que todo lo vamos a realizar... A través de la plataforma... Son... Bueno... El año antepasado... Yo no trabajaba... En el Luis Enrique Osorio... Te referirás... Al... Al... Al trimestre pasado... Será... Eh... Sí... Claro... Por eso les digo... En lo posible... Vamos a tener encuentros virtuales... Todas las clases... Y... Habrá... Uno que otro video explicativo... Que enviaré a la plataforma... Y les avisaré... Si en este caso... Hay que estudiar... Para nota de participación... Si es clara la información... Natalia... Listo... Perfecto... Es eso... Para que lo tengamos muy en cuenta... ¿Alguna otra pregunta? Igual... Este video... Esta... Eh... Natalia Pacheco... Señora... Ya te habilité el micrófono... Nada... Entonces... ¿Para qué levantó la mano? Ah... Listo... Nicolás... Levantaste la mano... No me van a decir... Nada... Profe... Eh... Nicolás... Señor... Señor... No es una variable... Tampoco es una camisa de fuerza... Ejemplo... Se te fue el internet... Lo que haces es avisarle a tu director de curso... Y la pregunta es muy valedera... Se me fue el internet... Le avisan al director de curso... El director de curso me está comentando... Quienes tuvieron fallas en el día... En este caso... ¿Sí me hago entender? Entonces... Ese día pasó algo... Una mala conexión... Entonces... Es avisar... Pero si un ejemplo... Tú no avisas... Pues yo doy por entendido... Que tú no quisiste entrar a la... Clase... Pero si por el contrario... Tú has comprobado... Eso... Profe... Imagínate que... Iba a entrar a la clase... Pero el internet está fallando... Por favor... Le puedes avisar a la profe... Susana... Listo... Yo ya me entero... Y yo le estoy enviando el listado a la profe... Como el que les voy a enviar ahorita... Para que se den cuenta... De quiénes faltaron a la clase... Que hicimos... Y envió copia... De lo que se desarrolló... Entonces... Hoy les envío el video de la clase... Les envío el encuadre... Para los que faltaron... Hoy... Y tengan evidencia de lo que se trabajó... ¿Listo, Nicolás? Nico... ¿Qué escuchaste, hijo? Sí, señora... Listo, vale... ¿Aclare tu duda? Sí, señora... Vale, hijo... Listo, chicos... Esa es la situación... ¿Vale? Entonces... Espero estén muy dispuestos... Muy atentos... Quedan cuatro minutos de la clase... Por favor... Me hacen el favor... Si no han hecho la... La separata... La hacen de una vez en clase... No dejen de hacer lo... Lo que tienen que hacer hoy... Para mañana... Háganlo de una vez... No esperen ahí... Sentados... Sino de una vez terminan... Muy bien, Dana... Los que no han terminado separata... Hagan el cuadro... Que quede bien firmado... Y todo... Dilan Herrera... Señor... Ya te desmuteo... Es que hay algunos que se salieron... Eh... Ya te la... Habilité el micrófono... Dilan... Desmuteate... Dilan... Dilan... Ya te volví a desmutear... Yo no he dicho que nos vamos ya... Quedan cuatro minutos de la clase... Yo no les he dicho... Profe... Vamos... Señor... Profe... Es que tenemos una clase... Las 11 y 35... ¿Y son las 11 y 32? ¿Qué hacemos? Son las 11 y 32... No se afanen... Ya miro tu cámara... Elisaí... Para lo de la separata... Próxima clase... Reviso separata... No se afanen... Karen... ¿Ibas a hablar? No, ya no probé... Porque yo iba a decir lo mismo... De lo de la clase... Listo... Los veo con afán... Nos vemos en la próxima clase... Reviso próxima clase... Separata... Y... Encuadre... No me envíen nada por correo... Lo reviso en la misma clase... ¿Queda claro? Juicioso... Dios los bendiga... Dios los guarde... Chao, profe... Estén muy bien... Dios los guarde... Uno... affa... Tensas... útren...